Mira amigos, pues estamos en el campo del Murekame Estoy nervioso porque me estoy jugando a la primera final En toda la historia de Notch Conti Si consigo ganar este partido Voy a llegar a la primera final Después de... ¿Cuántas temporadas? Yo que sé cuántas he hecho ya 5 o 6 No pites nada, ¿eh? Si se la ha robado Limpiamente Limpiamente ¿Qué me estás contando? Voy a sonarme los bocos, espérate, no, no, no Espera un momento, espera un momento No, 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 no Uy, uy, joder, me lo malo, tío ¡Hemos roto! ¡Hemos roto! ¡Hemos roto! ¡No! ¡La saca el portero! ¡Madre mía, el Robin Hood este! Creo que se llama Robin No somos capaces, mi equipo no es capaz No está aceptado de cara a gol De cara a va, esto no es un juego, iba a decir No es un juego, pero sí que es un juego Pero bueno, yo me lo tomo como si fuera la vida real Como si fuera un técnico Como si fuera el técnico del Robin Hood y la vida real, ¿vale? ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Que va a tirar, que va a tirar! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Hay que salir, hay que! ¡Chaval, no! ¡Hostia, qué sufrimiento de verdad ahora, eh! ¡Ojo, que se ha venido a... ¡Ojo! ¿Eh? Cualquier equipo puede pasar a la final, eh ¡Cualquier equipo, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Dejamos en velocidad! ¡Torre, por favor! ¡Ganare! ¡Que tienes más nivel, por favor! ¡35 tacos pesan! ¡Si te hubieran pillado en tu mejor época Torres, me cago! ¡Y ahí está! ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Nadie ha podido marcar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, se la ha picado! ¡¿Quién llega ahí?! ¡No llega nadie, por favor! ¿Qué pasa aquí de pensar? ¡Cacha, mira! ¡Cacha, mira! ¡Me lo has hecho bien! Lo has dejado pasar muy bien, tío ¿El largo? ¡Uh! ¡Tío, tío! ¡Joder! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Estamos en la final! ¡Una contra letal! ¡Una contra letal! ¡Fernando Torres nos mete! ¡En la final! ¡De la Capital One! ¡Fernando Torres! ¡Torres con este gol histórico! ¡Va a pasar a la historia! ¡Este gol va a pasar a la historia! ¡Cuidado que estamos dejando un... ¡Qué menos mal! ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Estamos en la final de la Capital One! Muy bien, amigos, pues hemos llegado a la final de la Capital One Jugamos contra el Leicester Así que vamos a ver si podemos ganar el primer título La verdad es que va a ser una final muy emocionante ¡Gran sueño! ¡La gran final, amigos! ¡Esto puede ser histórico, amigos! ¡Podemos conquistar el primer título! ¡Lo tenemos que hacer! ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy, uy! Estoy nervioso Me he puesto nervioso ¡Cuidado que el Leicester no lo quiera aprovechar! ¡Atención, el Leicester! ¡Atención! ¡Hay que tirarse ahí con todo! ¡Por favor! ¡Me pongo en medio con Grimaldo! ¡Y cortamos esa jugada de peligro! ¡Atención, eh, amigos! ¡Ay, no sé por qué estoy tan nervioso! Con tranquilidad Con paciencia Somos un equipo ya hecho Un equipo que ha sufrido mucho Para llegar hasta aquí ¡Vamos, Poyet! ¡Ojo! ¡Qué tacorazo, el tacorazo! ¡El tacorazo de la victoria! Sacamos, la sacamos, la sacamos ¡No! ¡¿Qué me la ha sacado?! ¿Cómo la ha sacado? ¿Cómo la ha sacado, tío? Cuidado, el Leicester ahora Madre mía, el Leicester Jugando ahora por la izquierda Cuidado, que por la izquierda Es que me está rompiendo mucho Hay que subir el ánimo Ahora más que nunca, amigos Hay que subir el ánimo Ahora es cuando tiene que salir La garra del No Scouting Ahora es cuando tiene que salir Ese espíritu de lucha Del No Scouting Ahora es cuando tiene que ser, amigos ¡Va, no, no! No tire, no tire Pasa nada, amigos Va 45 minutos Estamos por debajo Pero Pero ese título No se nos puede escapar ¿Vale, amigos? Vamos a luchar hasta el final Da igual, no pasa nada Primeros 45 minutos Terminados Vamos a afrontar Los siguientes 45 minutos Con la mayor de las ilusiones Y Dándolo todo en cajuan Ahora sí, va ¡Merecéis ese título vosotros! ¡Vamos! Cambiamos el juego Ahí tenemos a Pazlak Bien, jugando con Jürgen No ha aparecido Jürgen Aún ¡Mierda! No puedo irme con Jürgen Bajamos, vamos Poyet Cierra ahí Bien Poyet Uruguayo Sangre uruguaya Grande Vamos arriba No he podido, no he podido Joder, este es rapidísimo, tío Vamos, Gachariga Ya hemos perdido no sé cuántos minutos, tío Media hora tocando la pelota En Leicester Vamos arriba Ahora sí Te vas Va a llegar Traoré Atención Traoré Que es tu oportunidad Es tu oportunidad Traoré Sí, sí, sí Qué buena jugada Que no le he hecho nada Que no le he hecho nada Que no le he hecho nada No es fuera de juego No me jodas, no me jodas No me pites Fuera de juego ¡Oh! ¡Qué bien lo he visto! ¿Qué ha pasado? Voy a quitar a Fernando Voy a meter a Dorio Voy a meter a Odegaard también Por Jogan Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han peleado el empate perfectamente! Vamos a mirarlo bien porque merece la pena ¿Quién ha sido? Gochue El cambio que hice Otra vez ¿Os acordáis? Que Gochue y Dorio también hizo un gol súper importante Creo que fue por el ascenso Cuando teníamos que ascender a la Premier Creo que fue a la segunda división También lo metió él el gol, amigos En el último minuto, en el 90 Atención que la lleva Cuidado Mantenemos ahí la formación Por favor, la sacamos ¡Fallo! Estamos sufriendo ahora muchísimo Vamos a ver ahora Si podemos nosotros presionar un poquito Podemos robar la pelota Y podemos generar alguna jugada Meterle el miedo en el cuerpo Al Leicester, amigos Lo tenemos que hacer Vamos, Jürgen Damm Ahí está el mexicano presionando Cuidado Bajamos ahí Bajamos Vamos, 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 vamos Vamos, chicos Vamos, corremos Peleamos ¡No, no, 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 no! ¡Mate! ¡No, madre! ¡Ojo! ¡Tacha, diga! Arriba, arriba Queda tiempo, queda tiempo 117 117, amigos Vamos, vamos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero la pita! ¡40 años más tarde! ¡Es que esto es increíble! Yo iba todo emocionado ya A meter el gol, chaval Tenemos que ganar Como sea ¡No, no! ¡Pero la pita! Vamos, vamos, Gachaniga Confiamos todos en ti Por favor, Gachaniga ¿Por dónde la va a tirarse, Luis? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dímelo ¡No he llegado por los pelos! Por los pelos no he llegado, amigos ¡Venga! Vamos, empatamos Vamos, Gachaniga Por favor, Gachaniga ¡Va! 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 ¿Por dónde sacó? Le ha clavado un saco Bueno, va, Traoré Le toca el turno a Traoré, amigos Traoré, vamos No me falles, por favor, Traoré ¡No me falles, Traoré! ¡No me falles, papi! ¡No me fallaste! ¡No me fallaste! Gachaniga, para una, eh Por tu madre ya, eh Para una Por favor, Gachaniga No hagas tantos estiramientos ¡Para la, coño! ¡Para la! La tocó La tocó con la pierna, tío La tocó con la pierna Vamos a ver, Pazlack Pazlack, por favor ¡Vamos! 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 Slug, ya la puedes fallar, ¿no? No, me iba a quedar en el centro Por favor, me iba a quedar en el centro, tío He puesto, he puesto Mira, mira, mira Vamos, Jürgen Jürgen, por favor, Jürgen Jürgen, por favor, Jürgen ¡Grande mexicano! ¡Grande el mexicano! Vamos a ver, Kane Somos casi campeones Somos casi campeones Odega Odega, por favor Por favor, Odega Por favor, Odega Odega No me va a quedar en el solo Odega, por favor Odega ¡Gol! ¡Oh! ¡Campo! ¡Vamos! Mira, no se felicitan todos, amigos ¡Cómo se felicitan todos! Esto es histórico Esto es completamente histórico, amigos De verdad Después de tanta lucha De tanta pelea De progresar temporada tras temporada De fichar De hacer el equipo A mi manera, en este caso Que yo soy el que he controlado al nuevo scouting Pues hemos llegado al éxito Hemos llegado a conquistar la Capital One Amigos Y esto no para Esto no para, amigos Porque este equipo sigue hacia adelante, amigos No vamos a cortar por ahora la serie Quiero jugar la Champions Quiero jugar competición europea Y quiero ver hasta dónde puede llegar este equipo en la Champions Estamos a punto de levantar la Copa, amigos Va a ser un momento Otra vez, Donio Que nos dio ese gol en el 90, amigos Como ya pasaba en un ascenso Un ascenso a la primaria Grande Heideg Ahí está, amigos Somos los campeones Gracias, joder Que partido más sufrido, amigos Pero somos los campeones Capital One Primer título, amigos Del North County No, ahora no Joder, el momento menos oportuno Voy a estornudo Ahí digo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!